Hola chobletillas, me voy a maquillar un poco, ya sabéis que ahora con esto del verano que pasé por un bloque muy fuerte de acné y tenía la cara fatal pues no me he estado maquillando mucho este tiempo atrás pero hoy me apetece maquillarme porque vamos a ir a queda, vamos a quedar con el adivite y me apetecía salir hoy mona en los vlogs porque últimamente salgo con unas pintas increíbles así que bueno, os voy a decir rápidamente lo que voy a utilizar porque no me voy a maquillar mucho, simplemente pues, no sé, para verme un poco mona y para tener un aspecto saludable o no sé, no sé cómo decirlo porque es que últimamente salgo tan mal y tan hecho un desastre en los vlogs que ya no sé ni cómo decirlo pero me voy a maquillar muy natural con muy pocos productos porque de verdad que con el verano, con el calor y todo, no apetece nada no sé si hay alguna por aquí que me comprende y tampoco le apetece maquillarse pero vamos, para piscina y todo ese tipo de cosas es que no me maquillo absolutamente nada voy a echar esta base que es la de L'Oreal, es la que me compró, uy, es la que me compró Jonathan y me gusta muchísimo porque no llega a ser mate mate, entonces pues no sé, deja un brillito en la cara muy bien la cara de corrector, ya sabéis, mi favoritísimo, favoritísimo que es el Liquid Camouflage de Catrice en el tono 010 Camouflage me voy a echar un poquito de bronceador lo uso como bronceador colorete, la verdad, en verano y es de esta paleta de bronceadora de Makeup Revolution y es muy baratita y me va muy bien, la verdad un poquitito de iluminador, este también es de Makeup Revolution es el Vivid y es el Peach Light es muy sutil, la verdad por último me voy a peinar y fijar un poquitito las cejas porque ya sabéis que yo, mis cejas, las tengo bastante mal pues más o menos así porque es que no se puede hacer más y bueno, este fijador de cejas es de Catrice es el Eyebrow Filler me voy a echar un poquito de máscara de pestañas ya sabéis que yo tengo bastante cantidad de pestañas pero como que siempre las tengo hacia abajo como que las tengo así como planas, ¿no? y bueno, voy a utilizar esta máscara de pestañas que es la Volumen Million Lashers Extra Black de L'Oreal voy a echar un poquito de iluminador en lo que es la zona del lagrimal y un pintalabios y ya está y ya hemos acabado voy a poner este de aquí que es de los Color Fix de Deliclubs, del Mercadora que está muy baratito, no sé si cuestan cosas de 3 euros y es un color muy veraniego yo no voy a suelo poner fucsia pero Juni dice que le gusta bastante que da los fucsias rosas que los rojos pues así voy a ir con chupetillas ahora voy a hacer algo en el pelo, lo que pueda porque con estos pelos tampoco se puede hacer gran cosa y ya está ya estoy con mi pequeña lapita encima que es que no sé qué le ha pasado últimamente que está muy quejicosa, muy llorosa yo no sé si son los dientes, el calor, con chupetillas pero de verdad está insoportable que os quería comentar que me iba a echar colonia que el otro día fui al Mercadona y había unas colonias por un euro cincuenta y dije pues mira, voy a ver cómo huelen y olían bastante bien y me las llevé a ver, no son la pera limonera de esto que va soliendo siete días seguidos con la misma colonia pero oye, están muy bien son un euro cincuenta, huelen genial y no sé, yo os las recomendaría si os gustan los olores que hay yo me cogí una que es mirad, pongo aquí yo me cogí esta de aquí la manzana dorada y la manzana verde y huelen muy bien la verde no me gusta tanto pero la dorada huele muy bien me recuerda a una que hay de Dior que huele muy bien que el bote es dorado también pues me huele a esa no sé cómo creo que se llama Yadog o algo así creo que es esa no sé, pero huele a huele muy bien ¿y a ti qué te pongo señora? ¿qué te voy a poner a ti? a ver voy a poner algo fresquito porque hace calor este se lo cogí el otro día de rebajas en Benetton y me gusta muchísimo es fresquito y es muy bonito mirad que colores más alegres y no sé me parece súper bonito no sé me costó cosa de 12 euros y lo cogí con las zapatitos a juego pero le vienen un poquito grande porque el mío tiene el pie muy chiquitito y muy rechoncho bueno chubletillas estamos en el mediamán que hemos venido a acompañar a la Deva a que le pongan un cristal ¿no? ¿no? una alco una pantalla en el móvil que no sé que tenía garantía o algo así así que le hemos acompañado y luego vamos a ir a Ikea como os comentamos que tenemos que ver sábanas cortinas y esas cosas acabaremos divorciados como siempre 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 acabamos divorciados y Martina dice mira papá mira papá como te conoce ¿eh? mira os voy a confesar un secreto a Jonathan solo le gustan los Pokémon tenemos que venir ahora menos mal que la Deva ha tenido que venir a por una a por algo aquí al mediamar porque mi marido me ha cargado supuestamente la cámara pero la tengo roja así que no tengo batería me voy a comprar una batería de estas externas una powerbank o como se llame para poder grabaros un poco o algo porque claro si no no puedo grabaros nada de nada Jonathan dime ya tengo batería gracias a a Deva que me la ha cargado en su coche no como tú que la cargas mal no la cargo bien lo que pasa es que tú utilizas el portátil para otras cosas no que va reina bueno muchos de días ya estamos llegando Martina se ha quedado frita así que veremos a ver porque si duerme un poco la siesta muy poco y luego la despierta se levanta como echa una furia y nada pues eso que ya estamos aquí en Ikea ahí va tú tienes que comprar odio Ikea ahí va tiene que mirar ya bombón que mirar tienes que mirar mirar tengo que mirar que mirar gratis es que sí tengo que aparcar el primero comparte ah no no hay marcha aquí digo cómprate un postero ay mi niña mi bombón ya está mía yo 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 bueno me he traído largo baby que está la misma que usaba con Martina y la verdad es que con mía no la utilizo tanto como la utilizaba con Martina porque como Martina cuidado chicos como a Martina no le gustaba ir en carrito pues la tenía que llevar en Ergo Baby porque Martina era mucho más demandante que mía pero sí que es verdad que mira a ella le mola porque va conmigo y le encanta pero a mía no le importa ir en cochecito le gusta va bien que no es que se queje pero también he pensado que ahora en septiembre cuando tenga que llevar a Martina al cole llevar en Ergo Baby a mía y en cochecito a Martina por si vamos muy apurados o si se cansa o lo que sea pero bueno ya veremos a ver como me organizo yo a por aquí arriba ¿no? ah no que para arriba que no que nos teníamos que ir a la vuelta pero si esto como será como mi habitación tú pones aquí el cabecero a ver como mi habitación de la otra casa sí ojo mía para Jonathan este este de aquí esto es el que te aprietas para atrás y se ha de esto para adelante vas para atrás y aquí a ver tiene algo si eso es para guardar si eso es para guardar cosas un cojín y esto no es no no pero esto se echa para adelante uno así quiero poner en el salón uno así o así bueno así sería muy muy guay demasiado grande demasiado grande me mola oye hay más gente de IKEA yo creo que todo el mundo tiene el mismo plan ¿sabes? no sabes qué hacer en casa te aburres pues vamos a IKEA este es el que quiero yo que se saca para adelante y se queda como si fuese una cama la Marti se queda dormida ¿qué pasa si aquí no ha quedado? ¿es aquí? pero para ver este es el que quiero a ver cuál es pues mira vale igual que el otro Jonathan 799 y este también se saca este también se abre pero no puedo ¿está por ti? ah probablemente sea por eso yo creo que en cosa de un mes y medio o dos cambiaremos de sofá ¿no? idiota ¿me la has tirado tú? ¿me la has tirado tú? que te he visto ¿me la has tirado tú? ¿no? ¿estás cómoda? Martina testando todos los ¿qué? ¿paremos, no? salmite rosé que idiota eres mira que chulo este verde mola el verde así muy madera ¿no? muy a mí me gusta ¿verdad? venga anda me gusta este tipo de sillas para la mesa del salón pero en color azul no me gustaría en color clarita en blanca es bonito pero para mi salón no me queda ese azul es un estafato al final Jonathan así que se va a abrir su propia su propia peluquería su propia peluquería su propia peluquería todo lo tiene que tocar claro mirar que chulos estos organizadores para poner el maquillaje los potingues y las cosas del aseo molan un montón mira este está muy bien por 14 euros aquí te entra la base de maquillaje los polvos oh que chulo me encantaría tener una bañera así es que es grande es enorme super chulo ¿dónde está Martina? ¿dónde está Martina? no se aguanta no se aguanta para desayunar no para mira mamá mira Jonathan me ha gustado esta idea oh lo oh madre mía yo ni te voy a ver que te vas a pasar que me da miedo ven que mira que ven que mira he visto una idea para lo que es la mesilla que me ha gustado no no es que no quiero tener mesilla que es para mí y yo mira que tú en tu lado no puedes tener mesilla si que no he visto alguna bañera que mira una así una así que es un cuadrado mira que te lo he dicho porque que lo has dicho pero que no lo he dicho mira así está bien ¿ves? ¿por qué no? porque tú no puedes tener mesilla y yo no la necesito que sí un hombre a una cómoda que la roja no nos pega como se te ha dado de pintar a ti bien a mí la cargobla es cuando estén mira pinté pinté la mesilla de noche de Martín y me dijo que ya no volví a pintar nunca más tú no pinta nada ¿qué haces? ¿a dormir? el sol el sol venga anda mira Jonathan no está la puedes pintar no voy a pintar nada 10 euros mira Jonathan desde que la vio le gustó un montón esta para la habitación de las niñas a mí me gusta pero si fuese en las dos camas o sea porque está muy chula aparte tiene mucho almacenaje estanterías armario está muy guay mira que chupa más guapa por si te la vio por si te la vio ahora ya vamos me mola si me molaría si fuese otra cama para las dos es un pasadizo secreto partida Marti vale cuantos le días ahora que estoy aquí en la zona de los niños y estoy viendo las curas tengo un pequeño tengo un pequeño tengo una pequeña duda ¿vale? porque Mía pues no es como Martina como os he comentado antes Martina era mucho más demandante Martina tenías que estar con ella día y noche estar sola pero bueno Mía por las noches pues duerme conmigo y luego la paso a la minicuna la minicuna como ya sabéis es de colexo entonces yo me ha dado Mía cuando tiene hambre o lo que sea pues me saco el pecho y la doy de comer y se acabó prácticamente ya dormí toda la noche sí que es verdad que estas noches atrás estaba pasando malas noches pues lo que os comentaba el otro día creo que el tema de la dentición y tal entonces no sé si ahora la minicuna dentro todavía le viene bien y todavía le vale porque es una minicuna grandecita la estamos aprovechando al máximo y ella todavía está a gusto se estira bien y todas esas cosas entonces no sé si cuando ya no no quepa pasarla a una cuna pero me gustaría que esa cuna se hiciese colecho entonces no sé creo que la de Ikea se puede hacer colecho o que haya alguna manera de hacer la colecho porque está bien de precio es bonita y a mí me gusta personalmente entonces no sé esta me agrada la verdad aquí la típica de Ikea de 69 euros que es muy mona y creo que esta sí que se puede hacer colecho una mami que tenga esta cuna y la utilicéis de colecho sabéis o otra de aquí de Ikea o lo que sea que sea baratita o económica porque la verdad es que no me quiero gastar mucho en la cuna pues dejádmelo por los comentarios para aportarme alguna idea o lo que sea porque no sé si compras la cuna o que directamente duerma en nuestra cama y ya cuando y hacer lo mismo que más días cuando sea más grande pasarla a su cama no sé no sé qué hacer en copa yo que ya está yo me he cogido un café ya está de aquí de aquí de aquí de aquí de aquí que se cae y ya está de papá la idea gusta esta cocina paella y a ella le gusta paella por favor yo quiero una yo quiero la llevar venga no puedo por nada no puedo gracias señora si nos hacemos corta Martí ordena un poco la cocina que has hecho un desastre vamos a estar quieta ya está y tamariti así al fondo vámonos hija no venga no que sí que hay que irse para tu cumple vale venga vámonos toma toma tu mano papi tu mano yo ¿fuera? sí ¿qué hay enfrente? ¿eh? ¿susitos? yo no quiero la habitación de casa si la teja la habitación de casa claro y ahí hasta aquí ha venido el tío ese no es el tuyo yo creo no quiero es que nosotros con Martina teníamos las típicas piezas estas del suelo que son encajables encajables que son como de plásticos pero no sé se ponían muy sucias y para limpiarlas era un rollo y esto es como más acolchado por si se cae o lo que sea ¿no? sí a mí me gusta para el salón para que juegue mía que es tiene una así pero como que se le queda pequeña ¿tú qué crees? yo creo que sí no sé como tú lo veas sí y parece grande sí estamos eligiendo los cuadros para poner en el salón y según Jonathan la ¿cómo es? la clave es es al azar él coge no mira el precio ni nada no mira el precio coge lo coge ¿este está bien? ese por ejemplo ahora tenemos 400 euros todos negros no hay el plateado hay dorado hay blanco pero el dorado yo lo he cogido para la habitación bueno pues el gris y el dorado y el plateado ¿qué guay papi? tenemos que hacer una tienda de campaña ¿eh? ¿quiere decir de camping? sí ¿sí? sí oiga vamos gordita ¿y tú qué? nos da tanta pena las plantas y se nos mueren hasta los cactus pues ya no compramos plantas solo de plástico lo intentas ver pero ahora 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 vamos a ir a por unos perritas ¿vale? vale vamos a comer unos perritas calientes y para comer pizza ¿a pizza también? y pollito y patatas y pollito y patatas y agua agua venga vale agua también no 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 me cobré es que yo quiero cocado un poquitito bueno vamos a ver el tío que dice bueno venga y por cierto y por cierto me va a pintar la cómoda porque me ha dicho que no que no que no que no te la voy a pintar sí sí me la vas a pintar o la voy a pintar yo y va a ser mucho peor va a ser mucho peor si la pintas tú no la quiera esta cómoda roja porque antes no he pegado con nuestro antiguo dormitorio pero ya no nos pega no sí sí porque un toque rojo no hazlo con rojo no me gusta pues queda genial no y otros cojines también se van fuera no se van a quedar no o se quedan vamos a ver como quedan el rojo para hacer el juego con la cómoda no yo creo que puede quedar muy bien no entonces si sabéis de alguna pintura o así guay para el mueble ponedlo en los comentarios porque lo voy a pintar yo o sea no, la cámara no voy a pintar el mueble bueno os vamos a hacer un haul de las cositas que hemos comprado en Ikea que son unas cuantas venga empiezas tú vamos a comprar chuches chuches al peso que las he comprado yo porque soy una buena mujer y luego mi marido que tiene una patata paella ha comprado patatas paella y se ha comprado patatas paella no, para toda la familia cuando bajamos a Víctor como ayer bueno era para probar porque nunca hemos probado nada de comida de Ikea hemos comprado esta fantástica y maravillosa cubre colchón por 20 euros que le ha cogido mi marido es que él coge las cosas en plan así sin mirar el precio en nada lo mete en la bolsa y me dices esto y hago venga vamos pum y no mira ni precio ni he mirado las medidas ni nada de nada si, ofertamente vamos llegas a ver así que nada es en el color pues como veis como es el fondo un poquito más oscuro quizás un poquito así un poquito más apagado tal vez pero si es así un color azul turquesa y muy bonito la verdad bueno a ver yo yo voy a sacar esto y esto esto no sé si lo os acordáis lo tenemos en la habitación de Martina que ponemos libros si entonces la idea de estas son ponerlas aquí hay una más otra otra por ejemplo no las dos juntas las voy a poner una más otra otra vale me da igual o podría ser esto la mesilla y se van a poner separadas y a distintos niveles no se van a poner juntas y al mismo nivel taladro yo taladro yo y mando yo yo soy la jefa de obra entonces hemos comprado varias cositas que las sacaremos ahora como una vela cuadros y tal para ponerlas aquí encima y que estén aquí encima de la cama en principio no he pensado poner fotos nuestras en esos cuadros sino frases chulis si frases láminas frases láminas cosas de esas ¿no? si vale por aquí os voy a enseñar las fabulosas fundas para cojines que valían 9 euros cada fondo de cojines no, valía 499 vale pues 10 euros hay otra igual pero son de estas para quitarlas rojas que a mi no me gustan porque no pegan las rojas así que yo voy a sacar esta fantástica casita que le hemos comprado la mía de madera es que los juguetes de guía son superfílicos ven cajables vale que ya lo veréis en próximos bloques seguramente jugando con ellos y valía esto si no recuerdo mal 7,99 si vale espera un momentito vale no tenemos batería venga hemos comprado pues estos cuadros a ver si puedo coger más yo no tengo más esta mano venga aquí hay más este me acuerdo que vale 3,99 este es para la habitación vale si este es para la habitación vale si habrá más alguno más por ahí si a ver aquí hay más más para el salón este es para el salón este es para aquí para la habitación que le he cogido yo que más dos cojines azules como el fondo este si es más como el fondo eh si mira ahora mismo hemos desaparecido y apareció y valían 2,99 cada uno y esto pues no sé unos valían 1,50 otros 3,99 esto que lo ha cogido Martina Martina empieza yendo a la Ikea y coge una cosa de Ikea cualquier tienda entonces ve otra y la cambia ve otra y la cambia ve otra y la cambia y lo último que nos ha tocado es llevárnoslo a cubrir todo el plástico que pero valían súper barato hemos cogido esta colcha blanca para la cama para ahora cuando refresque un poco por la noche que no va a refrescar en mucho tiempo pero no por si acaso ya pero es que no la tan tiene la manía de dormir con el aire acondicionado y es que al final un día nos vamos a poner malos y hemos cogido y valía 15,99 con la tarjeta Ikea Family sino 19,99 no es posible sí sí, sí te lo ponía que me has contado 10 céntimos de todo lo compro la Ikea Family solo hemos comprado esta que son unas lámparas flexa flexo que son hemos comprado dos una para cada lado a ver si puedo abrir un pvp mientras tú sacan otra cosa sí, mientras mira más cuadros este creo que era para el salón ¿te gustaba a ti? ¿o no? este era para la habitación y el otro era para la habitación y este era para el salón este sí que me acuerdo del precio valía 1,50€ y este 1,99€ los hemos cogido de diferentes tamaños de colores pues un poquito para que contraste ¿no? luego hemos cogido esta alfombra de aquí esto es vale ¿veis? se engancha por pinza lo enganchamos y pues para cuando está manada al pecho tal para no la luz está aquí muy molesta y la del baño suena en el tractor osiedito y es mucho más guay y bueno estas habían 8,99€ cada una y había de diferentes colores en plata en dorado en blanco en negro o sea que había de varios colores pero nosotros lo hemos cogido en dorado rosado de ese no que ha salido ahora así que se lleva tanto sí, Jonathan le llama bronce pero sí es igual luego hemos cogido esta cantidad de actividades como habéis podido ver en el blog luego hemos cogido esta mantita de actividades como habéis visto en el blog para poner en el salón y que Mía pueda jugar con sus cositas ahora que empieza a gatear a trastear a querer coger todo pues para que esté acolchadito porque a veces pues pierde un poquito el equilibrio y se va para los lados pues esta es súper acolchada y es bastante grande y valía como 29,90€ aquí está el otro flexo que también pues es 8,90€ sí, perdón es que ya hemos hecho una ronda como es muy express pero nos falta y nos falta y bueno también un poquito esto que pesa un poquito a ver esto que es una Martina y nos ha valido 28,42€ no, no, no estaba en oferta nos la han dado gratis que me dio la comida sí, sí, sí colectiva colectiva fabricada en café y una mastina y una mastina una mastina sí, empiezo llamándose mastina y luego tú le vas a poner un nombre es porque los nombres son un poquito más extraños entonces mastina mastina y nada 8,42€ pues eso ha sido todo espero que os haya gustado que os haya entretenido el vlog de hoy que os haya podido aportar ideitas por si os queréis algo podéis mirar ya en los próximos vlogs ya en los próximos vlogs veréis como nos queda la cosa según las vayamos poniendo en la habitación y en el resto de habitaciones de la casa y nada os mandamos un beso gigante espero que os haya gustado el vlog suscribiros para seguir viendo nuestros vlogs diarios y nos vemos en el próximo vlog adiós y nos vemos y nos vemos y nos vemos